Tal y como lo anunció Caminos y Puentes Federales el pasado miércoles, la supercarretera Durango-Mazatlán amaneció este jueves con un incremento en sus tarifas, con lo que sumó su segundo aumento en menos de un año. El anuncio oficial, plasmado en el sitio web de Caminos y Puentes Federales, informa que el costo total por viajar de Durango a Mazatlán, o viceversa, es desde este 6 de julio de 554 pesos. Antes, el costo del mismo tramo era de 536 pesos, por lo que el aumento fue de 18, en una variación que, por cierto, fue notificada públicamente a las 23 horas del miércoles para ponerse en marcha a partir del primer minuto del jueves, es decir, con solo una hora de anticipación. El desglose indica que el incremento se dio en tres de las cuatro casetas, toda vez que la estación Durango, que administra el tramo de la capital a Otinapa, quedó intacto para los automovilistas. En esta, el peaje se mantiene en 58 pesos, mientras que el resto quedaron de la siguiente forma. Llano Grande pasó de 82 a 85 pesos, Coscomate de 259 a 269 pesos y Mesillas de 137 a 142 pesos. Cabe destacar que el incremento provocó diversas reacciones negativas en redes sociales, que en su mayoría coincidieron en recalcar las malas condiciones en las que actualmente se encuentra la vía de comunicación. La opinión en tal sentido es que quizá el precio sería el adecuado si el trayecto entre ambas ciudades fuera óptimo. El aumento más reciente se había realizado en noviembre de 2016, por lo que solo pasaron ocho meses para que de nuevo se determinara un aumento. Con imágenes de Edgar Tapia, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.